Hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal. El maquillaje de hoy es maquillar a mi mamá y lo estoy haciendo por el día de la madre para que consientas a su madre, porque si su mamá es como la mía que le gusta que la consientan, van a querer que les haga algo especial en ese día, así que vean el video. Empezamos con la base de Lorela Infelible 24 horas más en el tono 20, ya que es el más parecido al tono de la piel de mi mamá. Lo aplicamos en la parte de atrás de la mano y con una Beauty Blender, en esta es la de Real Technique, humedecida, la vamos a dar pequeños golpes y a espaciarla por el rostro. Para piel madura, recomiendo una base líquida, ya que ella va a rellenar más las marcas por expresión y las arrugas. Para que cubra bastante las manchas y todo de lo que pueda tener una piel madura. Para que cubra bastante las manchas y todo de lo que pueda tener una piel madura. La base es al cuello y a las orejas, para que no quede como una máscara. Para el corrector de ojeras o tapa ojeras, uso el Select Cover Up de MAC en el tono NC 2540, que tiene que ser un tono, uno o dos tonos más claros que tu tono de piel. Y para aplicarlo, estoy usando el Pointes Foundation Brush y después voy a, para difuminar, usar la esponja del Real Technique. Y este, con esto, con el corrector van a tapar todas las marcas que tenga en la piel. Y así, dejar una piel más lisa y sin tantas marcas por la edad, ocasionadas por el sol, que cuando llegan a cierta edad van a aparecer. Por eso es que me ven que paso por algunos puntos precisos. También pueden usar el corrector para tapar esas marcas y que no se vean tanto a la hora de salir a la calle. También pueden usar el corrector de color, el rosa o lila, para estas inversiones y después aplican la base y el corrector. Acuérdense que los correctores de color se aplican antes de todo lo demás. Para sellar el maquillaje voy a utilizar el Evermade de Clarins, que es un contacto para controlar el brillo. Y en tal caso lo que estamos es sellando, las bases líquidas y el corrector. Para que no salga la grasa, aunque acuérdense que las pieles maduras tienden a ser más secas que grasa, así que es una ligera capa. Para darle profundidad al rostro voy a usar el Master Sculpting de Maybelline en el tono Light Medium. Es del inicio del pelo hacia la boca, sin llegar, sino hasta la mitad. Después en la barbilla y en la frente para darle esa profundidad que queremos. Y ese color que necesitamos las pieles, las pieles pálidas sobre todo, pero también las pieles oscuras, necesitan un color más oscuro para darle profundidad. Para el rubor o colorete, usé el de Clinique Blush & Blush en el tono Ice Lotus 114. Es un ligero toque para no marcar tanto el color porque ese se lo dejamos más que todo a las pieles jóvenes. Después pasamos al iluminador, que estoy usando el de Becca, en el tono Champagne Pop. Y también tenemos que buscar tonos dorados para no resaltar tanto las arrugas, las líneas de expresión, que como vengo diciendo, a las pieles maduras se les notan más. Igual la aplico debajo del ojo, en la nariz y en el arco para resaltar los puntos de iluminación naturales del rostro. Luego pasamos a las cejas, como ven mi mamá no tiene unas cejas pobladas, entonces hay aquí, si hay que crearlas. Y para eso voy a usar el Dior Show Brow Styler en el tono universal. Acuérdense que para el tono de las cejas tienen que ver si su pelo es, tiende a ser color cálido o color frío. En este caso ella tiende a ser color frío, por lo tanto uso un marrón frío. Y vas a ir rellenándola las cejas como si fueran especie de pelitos, por eso es que tienes que ir levantando el pincel. Y vas haciendo la forma. Una vez que hagas la forma, peinas por si te saliste, y después yo agarré una sombra que tiene que ser mate, siempre para las cejas tienen que ser sombras mate. También un color frío, un marrón yendo a frío. Y voy rellenando, levantando el pincel para dar la sensación de pelitos y después con el cepillo, peino, para que queden, por si hay exceso de producto, para eliminarlo y para que queden bien peinaditas. La sombra que usé para pintarlas es de la paleta Elea Colors Blushing Nude. Para preparar el ojo, uso el corrector de Garniel, Rolón Anti-Dark Circles, que realmente no tiene tono, pero me imagino que es el tono 1. Pero en tal caso este, pueden usar cualquier tono de su piel o blanco, que es para matizar los colores. Una vez que terminemos eso, pasamos a un color el más parecido que el parecido de Garniel, un beige mate, porque esto nos va a ayudar a difuminar los colores que pongamos encima. Y estoy usando la paleta de Elea Colors en el Blushing Nude, igual que usamos para la ceja. Después, pasamos a la paleta Beans de Uber Decay y vamos a utilizar el color Frame. Me encantan estas paletas que tienen nombre en los colores, para así poder identificar y decirles con más facilidad los colores. Aunque cualquier color, aquí yo estoy usando un blanco con brillo. Pueden usar el que tengan, no tienen que ser los que yo recomiendo, sino los que tienen, pero si quieren hacer estos tonos, que se asemejen obviamente a los tonos que yo les estoy explicando. Pero cualquiera, igual que con la coloreta. Después paso otra vez a la paleta de Elea Colors, agarro ese marroncito y lo voy a aplicar en la cuenca. El otro era para el párpado móvil. Y vamos con movimientos circulares de atrás hacia adelante, aplicando hasta lograr el tono deseado. Y obviamente que cada vez que pongamos el pincel en la sombra, vamos a eliminar el exceso. Para ir construyendo el color que queramos. Una vez que terminemos con eso, voy a ir al color de la otra vez de la paleta BIM, de Urban Decay. Pero esta vez el tono Bitter, para ponerle un color más cálido, más bronceado. Para las pieles maduras son estos colores cálidos, bronces, anaranjados, pero anaranjados opacos, que le quedan mejor. Y colores claros también, que le quedan mejor que si rosados o azules, a mi parecer. Ahí, este, ven como hay que ir igualando los dos ojos. Después agarro la paleta de Blushing Nude, de Maybelline, y el tono ese blanquito, para iluminar el arco de la ceja. Acuérdate que tiene que ser para pieles maduras, colores mate, para resaltar blancos, huesos, beige, mate. Y aquí, este, estoy limpiando el exceso. Y una vez que le limpio el polvito que me cayó, vuelvo otra vez a la paleta, para iluminar la esquina interior del ojo. Después paso otra vez al marrón, para darle profundidad al ojo, y por eso vamos a delinear, no dentro del lagrimal, sino por fuera. Aquí, aplico con un pincel en ángulo, y después con un pincel en punta, difumino. Y siempre que el ángulo, que al finalizar, vaya a un ángulo hacia arriba, para abrir más la mirada. En cuanto a las pestañas, usamos el rizador para levantar las pestañas. Normalmente, dependerá de la persona, pero mi mamá tiene las cejas caídas, las pestañas caídas, perdón. Entonces hay que encurvárselas, tanto con el rizador, y después ir con la máscara de pestañas, que en esta ocasión estoy usando. Maybelline de Lashy, de Falsy, Posh, o drama, máscara. En el tono... Very Black. O, muy negro. En español, y éste, van haciendo movimientos de zigzag, para levantarlas y dejan un rato igual que las de abajo. Aunque yo en esta ocasión voy a usar pestañas postizas, porque a mi mamá le encantan las pestañas, entonces decidí mimarlas en este día y le pongo unas que son... Se ven natural, pero le abre más la mirada y además le hace ver más pestañas de las que tiene. Aquí se las estoy peinando porque le quedan con mucho grumito y me gusta que queden separadas, porque las pestañas que voy a aplicar son separadas. Las pestañas dan longitud, no tanto volumen. Ahí la están, son las de Elluris Naturalis, en el número 20. Primero apliqué con pinza, no me funcionó, y después apliqué con la mano porque aplico mejor las pestañas con la mano inclusive a mi misma. Pero como no sabía porque primera vez que se las aplico a alguien más, entonces dije con pinza porque capaz era más fácil para no. Entonces, ves ahí como cambia ya la mirada con las pestañas. En los labios voy a usar el delineador de Estirlado Automatic Lick Pencil Duo en el tono 221 F&G. Pensé que tenía un nombre mejor, pero bueno. Y aquí este, como mi mamá tiene pocos labios y le gusta tener más, voy a delinear por fuera para agrandar los labios. Una vez que delineo, voy a pasar al Liquid Lipstick de Kat Von D en el tono Lolita 2. Ya que fue uno de los que más le gustaron y es un tono tierra, que es bien bonito para todos los tipos de piel. Y después, ya que me parece que el mate no va de acuerdo con las pieles maduras, le puse un brillo, en este caso de Clinique, que se llama Color Sure Bar Brilliance Lipstick en el tono Precious Pink. Para darle ese toque de glamour a los labios con un poco de brillo. O sea, es un brillo suave, no es así un glossy, es un brillo nada más. Y terminamos con el look para el día de la madre. A mi mamá le gustó mucho y espero que a ustedes también les guste. Eso fue todo por hoy chicas, así que si les gustó no olviden suscribirse aquí abajo, darle manito arriba y dejar algún comentario si quieren más videos como estos o cualquier otra cosa que quieran decir. Y hasta la próxima. ¡Gracias!